Sonora ha sido un promotor e impulsor del desarrollo transfronterizo, por ello asumó el compromiso de participar activamente en los temas que en la conferencia de gobernadores acordó en esta ciudad relativos al desarrollo económico, los cruces fronterizos y la seguridad fronteriza, destacó el gobernador Guillermo Padres. En su participación en la clausura de los trabajos de esta 29ª edición de la conferencia de gobernadores fronterizos 2011, se pronunció promover políticas públicas sustentables que generen oportunidades y mejores empleos para todos. Destacó que Sonora está haciendo su parte en el tema de seguridad y es hoy en día no solo la entidad más segura de la frontera norte, sino que ya trabaja para implementar el nuevo modelo de policía acreditable. Derivado de esta temática y de las acciones específicas propuestas en la declaración conjunta que estamos firmando, es necesario complementar nuestros esfuerzos comunes para garantizar una mejor seguridad en la frontera que compartimos todas las entidades federativas de México y de Estados Unidos de América. Asimismo, me complace informar que Sonora no solo es el estado más seguro de la frontera norte de México, sino que es la entidad donde por primera vez entrará en operación el nuevo modelo de la policía acreditable impulsado por el gobierno de la República en cada una de las entidades federativas. De ahí los resultados que hemos tenido en estos casi 30 años de diálogo, de entendimiento, de experiencias, de acuerdos, pero sobre todo de amistad con todos los aquí presentes. Mi compromiso ante esta conferencia seguirá siendo la participación activa en los temas que aquí acordemos, porque estoy seguro que son las mejores decisiones las que hemos de tomar en consenso y que traerán grandes beneficios para todos. Finalmente, les reitero que continuaremos trabajando en favor de los ciudadanos de esta región de Estados Unidos y México, que es tan importante para nuestras economías regionales. A todos muchas gracias. Temas sumamente relevantes para el desarrollo de nuestro estado y la relación que tenemos que seguir fortaleciendo con los estados fronterizos mexicanos, pero también con nuestra contraparte en Estados Unidos. El tema de seguridad, que es sumamente importante, el tocar temas torales, como el tráfico de armas, como el intercambio de información biométrica para cuando hay deportaciones, sepamos exactamente quiénes son las personas que pasan por nuestros territorios o viceversa, nosotros podamos compartir con ellos información toral sobre personas de nuestro país que están en Estados Unidos, de alguna manera delinquiendo, temas sumamente importantes en temas de desarrollo económico, por ejemplo, el fortalecer nuestras puertas fronterizas, la infraestructura de las mismas, pero también los servicios que se prestan, ver también temas que para nosotros son muy importantes dentro del trabajo binacional, como el tema aeroespacial, como el tema automotriz, como el tema de las tecnologías del software, temas que para nosotros son muy importantes de igual forma en materia de turismo. Hay que entender que el que nosotros nos estemos reuniendo, que estemos viendo los temas de interés de los ciudadanos con los demás estados, pues manda un mensaje de confianza de que vamos a seguir construyendo y que vamos a seguir creando los empleos que necesitamos. ¡Gracias!